LOS DESTRUCTORES Las armas secretas, dispárelas, varón. Podemos destruir la flota aliada y salvar a nuestros submarinos. Conoces nuestras órdenes. Esas armas son para destruir las capitales enemigas. No las derrocharemos en unos insignificantes barcos. Tal vez no podamos usarlas si nos destruyen antes. Nunca serremos destruidos y usaremos esas armas. Y aunque nos tome mil años, las usaremos. LOS DESTRUCTORES Hay algo ahí afuera. ¿Cuál es su ubicación? A dos millas al frente, señor. A 10 grados de proa y a una profundidad de 65 brazas. ¿Qué dice la carta? Nada. En ese sector no debería haber turbulencias. Pues la pantalla indica que hay algo, Chip. Descendamos a ver qué es. Muy bien. Descenso en 10 grados hasta 270. Ahí está, Lee. Es grande. Puede ser un crucero hundido oculto por una montaña de musgo. Sí. Pero me extraña la forma. Capitán. Estamos captando un ruido muy raro en el hidrófono magnificador. Dale más volumen. Proviene de ese montículo. No lo creo. Esa cosa parece que está ahí desde el año uno. Pero el ruido proviene de allí. Suena como el latido de un corazón. Minas. Maquinista, invierta los motores. Atrás a toda máquina. 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 Con Richard Baysert. Y David Hadeson. Hoy presentamos... Muerte desde el pasado. Control de daños. Informe. Aquí hay control de daños. El generador principal no funciona. Tardaremos en repararlo aproximadamente seis horas. ¿Qué pasó? Debió ser una mina. El detector de mina sonó un poco antes de la explosión. ¿Una mina en estas aguas? ¿Y a esta profundidad? Sé que no tiene sentido, Harry. Y tampoco lo tiene ese montículo. ¿Qué opinas que sé? No lo sé. El hidrófono magnificador captó un extraño sonido. Como el latido de un corazón humano. Nos acercábamos para ver cuando ocurrió la explosión. Señor, no funciona. En una hora lo repararán. ¿Tú qué crees? Que no hay más remedio que salir a echarle un buen vistazo a ese montículo. Por aquí. El aire está bien. Un poco pesado, pero respirable. Todo esto corresponde a la Segunda Guerra Mundial, señor. Bueno, él no pudo estar aquí tanto tiempo. Más bien, me parece. Bueno, caballeros. Levanten las manos, por favor. Son prisioneros del Tercer Reich. ¡A Hitler! ¿Tienes noticias de Lee? Ninguna, señor. Desde que entraron al montículo. Debieron comunicarse hace rato. ¿Mandó unos buzos a buscarlos? No. Es arriesgado. Espera otros cinco minutos y si no han hablado, manda un grupo armado en el aerosub. Sí, señor. Bueno, espero su respuesta. ¿Cómo entraron aquí? ¿De dónde vienen? Dígame, ¿quién es o no? Yo también quiero saber quién es usted. ¿Por qué ese disfraz? ¿De dónde sacó esa suástica? ¿Dejaron de estar de moda hace treinta años? No se lo aconsejo. A no ser que prefiera morir ahora y no más tarde. Escuchen. Tal vez usted disfrute con esta mascarada, pero yo no. ¿Mascarada? Otro insulto como ese y lo mataré sin ninguna, con miseración. ¿Vamos? La información. Mientras no sepa quién es, no le diré nada. De modo que si lo que usted quiere, si no... El gas me afectó de nuevo. Me ahogo. No puedo respirar. Crane llamando al Seaview. Necesitamos ayuda. ¿Nos oyen? Cambio. ¿Qué clase de ayuda? ¿Qué ha pasado? Aún no estoy seguro. Lo único que sé es que aquí hay dos hombres que siguen peleando la Segunda Guerra Mundial. Mándanos la batisfera. Los llevaremos a bordo. No lo entiendo, Capitán. Aparentemente estos dos están jugando al carnaval, pero estos equipos no son de juguera. No lo son, Chief. Parece ser un laboratorio de armas, pero los equipos son de hace como 30 años. Entonces, ¿quiénes serán estos tipos? Los interrogaremos cuando lleguemos al Seaview. Recoge algunas piezas del equipo para que las vea el almirante. ¿Quieres? Sí, señor. ¿Qué opina, doctor? Es obvio que estos hombres están dormidos bajo la influencia de alguna droga. Pero, a pesar de que... Veo que usted es un almirante americano. ¿No es así? Así es. Muy interesante. Debemos estar a bordo de un avión. Y esta es la enfermería, ¿verdad? Exactamente. ¿No le parece que ya es hora de que se identifique? Almirante barón Gustavo Neuberg. Barón, yo soy el almirante Nelson, y él es el Capitán Crane. ¿Nelson? Me parece que nunca voy a hablar de usted. Está bien. ¿De dónde viene y qué estaba haciendo en ese laboratorio de armas en el fondo del mar? Supongo que me tiene en desventaja, admiral. No sé dónde estoy aún, y no sé quién es usted. Que tendré toda información hasta que despierte mi ayudante. Y podamos discutir. Doctor, vea que se puede hacer por ellos. Y respecto a usted, hablaremos luego. Quiero hacer una investigación de ese laboratorio de armas. Por favor, con mucho gusto. Pero creo que necesitará mi ayuda para hacer un buen trabajo. Si la necesito, estoy seguro de que le placerá cooperar. Por supuesto, almirante. Será un placer. Doc, ordené que apostaran dos guardias en la puerta de la enfermería. Infórmeme sobre estos hombres cada 15 minutos. Estaré en la sala de control. Muy bien. El almirantazgo británico, señor. Oh, gracias. El almirante Nelson, adelante. En respuesta a lo que preguntó el almirante Gustav von Neuberg. Tenemos la siguiente información. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el jefe de las investigaciones científicas navales en Alemania. ¿Qué edad tenía en esa época? 49 años. ¿Aún vive? No lo sabemos. No tenemos noticias de él desde 1944. Si estuviera vivo, ahora tendría más de 80 años. Bien, gracias por el informe. Cambio y fuera. ¿No pensarás que este von Neuberg es el mismo hombre, verdad? Sí, todo es posible. Ese hombre no tiene más de 50 años. Lo sé. Proyectiles, preparen la batisfera para regresar al laboratorio. Entendido, señor. Quiero averiguar si tienen otras armas secretas, además de ese gas que trajiste a bordo. Aún quiero saber, ¿cómo puede ser el mismo von Neuberg, después de 35 años, y no haber envejecido un solo día? Bueno, puede ser posible de haberse conservado en estado de animación suspendida. Ahí vamos, Harry. Oye, solo dije que tal vez sea posible. Submarino atómico Sibiu. Así que esta es la nave en que estamos. Así es. No, mi querido doctor. No, no es verdad. Es imposible que exista un submarino como este. Es decir, en la imaginación tal vez, en proyecto también, pero en la realidad, no. ¿Por qué lo duda? ¿No se encuentra usted bien a bordo? Lo cierto es que no sé dónde estoy. Solo sé que estamos aquí como prisioneros de guerra en contra de nuestra voluntad. Serán prisioneros en caso de que el almirante lo juzgue necesario. Si le dicen quiénes son y qué hacen aquí, creo que comprobará que es un hombre razonable. Ya le he explicado antes quiénes somos, doctor. Como prisionero de guerra, no tengo por qué darle mayor información. ¿Cómo pueden esperar que coopera con ustedes si me mienten? Ni siquiera la más avanzada de las naves del Führer puede compararse con algo como esto. Los sistemas de control, proyectiles, aparatos... Aclaremos. Supongo que la razón de mentir me obedece a algún propósito especial. Mire, Von Neuver, no sé si se está engañando a sí mismo. ¿Realmente cree que no? Excelente, Froelich. Excelente. Te felicito. Y ahora consigamos algunas armas para escapar de aquí. Sí. Estamos prisioneros a bordo de un submarino. Así es, Froelich. No hay duda. Y si ese diagrama es la mitad de correcto, los aliados tienen un arma que puede destruir Alemania. Y tenemos que evitarlo. El laboratorio submarino. Si van allá y descubren cuál es nuestro secreto. El almirante ya se encaminó hacia allá. Pero lo único que hallará es la muerte. La fecha, señor, 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial. Esa inscripción no es la única cosa que pertenece a esa época. ¿Se refiere a los nazis que encontramos aquí? La verdad es que no sé quiénes son. Bueno, tal vez... Tal vez esto sea una broma. Tal vez sean un par de... buzos que hallaron el laboratorio por accidente. No, no, no. De lo único que estoy seguro es que tienen algún propósito. Sí, hay que descubrirlo. Pueden ser peligrosos. Pueden ser peligrosos. Chief, dame esa barra. Servirá de palanca. Sí, señor. Enfermería. Anestesia. Dame unas toallas. Tienen guardias afuera. El hombre que dice que es el capitán los ha puesto. ¿Cuántos, Gerbaron? No lo sé. Dos, tres o más. ¿Qué importancia tiene? Es un riesgo que debemos correr. ¿Listo? No lo sé. ¡Gracias! Seaview llamando a Nelson. Seaview a Nelson. Seaview a Nelson, ¿me escuchas, Harry? ¿Qué pasa? ¿No me oyes? ¿Qué pasa? Nelson no responde. ¿Mando otros buzos? No, aún no. Puede ser una trampa. Tal vez esos nazis nos lo digan. Controla enfermería. Controla enfermería. Adelante, Doc. Cambio. Doc, habla el capitán. ¿No me oye? Chip, tome el mando. Sigue llamando al almirante. Veré qué pasa en la enfermería. Seaview a Nelson. Seaview a Nelson. Responda, por favor. Cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Armas y granadas suficientes para poner a esta nave fuera de acción. Son varios meses. ¿Lo hacemos? No. El alto mando carnal a la venta. Cierra la puerta. Oiga, ¿qué demonios es este? Oiga, ¿qué demonios es este? Fronex. No torno a trajes de este día. Fronex. Mira esto, Fronex. Mira qué aparatos. Son más adelantados de lo que creí. Debemos destruirlos, Jarabarón. No, 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 no hay prisa. Es posible que nos necesitemos cuando capturemos al submarino. Oh, mira, ven aquí. No sospechen el favor que nos hicieron cuando nos trajeron a bordo. Ah, esta es la escotilla. Trajes de buzo, equipos para buceo, tanques, equipos de comunicación. Muy bien. Frolich, quédate aquí, oculto. Mientras yo voy al laboratorio. Ya veremos quién será destruido. Si el Tercer Reich o todas las naciones aliadas. Con ese plano del Siviu von Neuber puede llegar a cualquier parte de la nave. Lo siento, capitán, no me di cuenta de lo que pensaban hacer. No, no tiene la culpa, Doc. Chip, von Neuber encontró la forma de escapar de la enfermería. Están armados, búscalos y mételos al calabozo. Entendido. ¿Cómo están, Doc? La anestesia los durmió, pero están bien. Menos mal. Capitán, aquí Patterson. Venga a la sala de proyectiles, señor. Nos atacaron y necesitamos atención médica. Voy para allá. Vamos, Doc. Falta un equipo, capitán. Estoy seguro. Solo pueden haber ido a un lugar, Patterson. ¿A ese laboratorio? Sí. Chip, Seiley. Encontraron a von Neuber. Aún no los encontramos, pero los estamos buscando. ¿Qué sabes del almirante? No contesta a mis llamadas. Muy bien. Quiero que cinco buzos se preparen para salir. Von Neuber tal vez volvió al laboratorio submarino. Entendido. Patterson. Sí, señor. Prepara los equipos de buceo, incluyendo el mío. Yo también iré. Llevaré explosivos por si hacen falta. Sí, señor. ¿Qué hacemos ahora, Germaro? Debo salir de aquí. Encárgate de ese. A prisa, muchachos. Un momento. El gas, úsalo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos, pronto. Ayúdame. Tengo que salir de aquí. Mientras tanto, tú vuelve a la armería. Bueno, pon lo que hay. Es dinamita o cualquier explosivo en el sistema de control de submarino. Debemos destruirlo. No, 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 no. Ponte a mi derecha. No, 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 no. Abre. Atención, escuchen todos. Habla el capitán. Todos los que buscan a los prisioneros alemanes vayan inmediatamente al corredor de la armería. Al corredor donde está la armería. Hay razones para creer que los hombres que buscamos intentarán llegar a la armería. Ya oyeron al capitán. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó? Caímos en una trampa. Eso fue lo que pasó. Debió ser un gas anestesiante. Y debe haber algo importante tras esa pared. Ya que la protegen tanto. Sí que lo hay, caballeros. ¿Quieren, por favor, quitarse los dinturones y dejar sus pistolas en el piso? A prisa. Gracias. Detrás de esa pared están las armas con las que destruiremos su país. No diga tonterías. No hay ninguna cosa en este museo histórico que le haga daño a nadie. ¿Verdad, señor? Me parece mejor que el varón te conteste, Chief. Con mucho gusto, por supuesto. Ahí las tienen. Esas son las armas. Cargadas con una nueva clase de explosivos. Las más poderosas que han existido. Sus blancos son París, Londres, Moscú y Washington. Volví aquí para activarlas. La acción es imparable. Exactamente a las 18 horas esta tarde, todas sus ciudades capitales serán totalmente destruidas. ¡Ay, Hitler! Bien, caballeros. Ya conocen el secreto de nuestro Rai-2-Josón de base laboratorio en Amaraes. Nos tomó prisioneros, varón. Díganos, ¿cuál es la fecha de disparo de esos cohetes? Primero de abril de 1945. ¿Primero de abril de 45? Bueno, comprendo que se puedan perder un día o dos, pero 35 años. Admiral, creo que su jefe de suboficiales no se da cuenta de lo grave de su situación. No toleraré más bromas estúpidas. No es ninguna broma, varón. La fecha de hoy es octubre 3 de 1980, y la guerra de la que está hablando terminó hace 35 años. Es un insulto a mi inteligencia, admiral. Está diciendo que yo, Admiral von Neuver, tengo ahora 85 años. ¿Los tiene? ¿Qué cree usted? Le pregunté, ¿los tiene? Usted es un dondo o un demente. Aún estamos en guerra, y este es el año de 1945. Y cuando salga el sol, el tercer Reich estará gobernando el mundo. ¡Arto! Por esa puerta. ¿Dónde lo hirieron, señor? Estoy bien, solo fue un rasguño. Mejor vaya a la enfermería. Informa al señor Morton. Lo haré, señor, pero primero lo llevaré a la... Me dije que estoy bien, ve a ver al señor Morton. A la orden. Alarma general, alarma general. Toda la tripulación en sus puestos, y en el corredor de el grupo de seguridad. Control de daños. Listos para posible explosión en las secciones 38 y 39. Clausura en todas las escotillas y pasillos del mencionado sector. Entendido. ¿Dónde está el capitán? Lo dejé en el corredor, señor. Pero espero que haya ido a la enfermería. Ve a buscarlo y acompáñalo. Di al capitán que ahora estoy al mando de la nave y que es una orden. Sí, señor. Habla el peniente Freule, oficial de marina al servicio del Führer. Me dirijo especialmente al oficial al mando de esta nave. Por favor, tenga la gentileza de comunicarse conmigo. Aquí el comandante Morton. Ah, usted es el oficial al mando. Soy el segundo y estoy al mando en este momento. ¿Qué es lo que quiere, Freule? Algo muy sencillo, comandante. A no ser que reciba la rendición incondicional de esta nave y su tripulación, haré volar el submarino en pedazos. Tiene diez minutos para contestar. Rendición incondicional o muerte. Esos cilindros contienen una nueva clase de gas que produjimos. Es fatal. En un radio de cien millas. Tienen que ser cargados junto con los explosivos. Señor, ¿tengo que obedecer las órdenes que él me da? Somos dos contra él, así es que... Si nos movemos a prisa, tal vez... Le aconsejo que no intente ninguna clase de violencia. Tienes razón, Chief. La pistola le da una gran ventaja. Bueno, a pesar de eso, quisiera intentarlo. Quiero que esos cilindros estén puestos en los cohetes antes de ser disparados, así es que haga lo que le digo. Es mejor que obedezcas, Chief. Con un hit, aunque débil, puedes hacer algo. Pero un faul no sirve de nada. Sí. Tiene razón. Almirante. Qué curioso comentario. ¿Dijo hit, faul, base? No lo comprendo. Es una... expresión idiomática, Almirante. Significa hacerlo a tiempo. No entiendo de qué está hablando. Aún falta lo más importante. Hay que desactivar esos cohetes. Tenemos que reconocer que estos cohetes intercontinentales están bien diseñados. Sabía que trabajaban en ellos, pero... pero no creí que hubieran llegado tan lejos. Bueno, veamos qué se puede hacer. Sí, señor. Deberías estar en la enfermería. No, mientras el Sibiu pueda ser destruido. ¿Vas a hacer volar la puerta? A la brisa atacaremos todos juntos. ¿Por qué no echas gas por los ventiladores? Los monitores indican que el alemán cerró los conductos. No podemos hacer nada. Habla el teniente Freule. Le quedan 50 segundos, comandante, para tomar su decisión. ¿Qué es lo que piensan hacer? Bueno, adelante, Chip. Listo para iniciar. Freule, aquí al comandante Morton. Esperaremos que se cumpla el plazo para comunicarle nuestra decisión. Ignición. ¿Listos para atacar? El tiempo acabó. Tómaré la decisión por ustedes. Se lo dije. Le dije que a las 18 horas, el Tercer Reich conquistaría el mundo. No, la hora de nuestra gloria ha llegado. Los cohetes serán disparados. ¡Viva nuestro Führer! ¡Sig Heil! ¡Nos cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! Demasiado tarde. Los cohetes no salieron. ¡Fallaron! ¿Los cohetes fallaron? Sí. Y esta instalación se está inundando. Debemos escapar. ¿Escapar? ¿Para qué? Todo acabó. Perdimos la guerra. Perdieron la guerra hace 35 años. Salve usted su vida. Vámonos de aquí. ¿Escapar de aquí para qué? No, todo acabó para mí. La última esperanza del Tercer Reich. Se convirtió en humo. Una vida nueva en un mundo nuevo lo esperan. Volvamos al Sibiu y olvide todo esto. ¿Al Sibiu? ¿Que volvamos al Sibiu? ¿Sí? ¿No tiene? Ya, ya, tiene razón. Aún hay esperanza. Afuera hay un mundo nuevo esperando. Deseprisa o no quedará ninguna esperanza. Vamos, que espera. Pronto, almirante. Desátenos y tratemos de llegar al Sibiu. Sí, sí, por supuesto. Debemos regresar al Sibiu. El Sibiu nos salvará. Mantengan la estabilidad. Suelten todos los tanques de lastre. Y todos los grupos de reparaciones vayan al corredor de... Mantengan a ver qué les pasó a nuestros hombres. Si Trolley sigue vivo, sáquenlo. Mantengan la estabilidad. ¿Están todos bien? Sí, la fuerza de la explosión fue directa hacia los controles. ¿Qué pasó con Freud? Ni rastros de él. Llévenos a la enfermería. ¿Estás bien, Kowalski? Perfectamente, capitán. El nazi es quien debe preocuparnos. ¿Sabes dónde está? Sí, señor. Cuando nosotros entrábamos, salía por el conducto de aire. Estos conductos van hacia la sala de proyectiles y hacia los renovadores de aire. Continúen la búsqueda. Yo iré a ver al almirante. Sí, señor. Aquí el segundo. Sigan buscando en grupos, especialmente en proyectiles y en los sectores de renovación del aire. El hombre que buscamos es peligroso. No, atrápenlo. Mátenlo si es necesario. Acompáñenme a proyectiles. Vamos. Sí, señor. Debo admitirlo, señor. Es bueno volver a casa. Sí, coincido contigo, chief, pero lo cierto es que no esperaba ser recibido por un comité de bienvenida. ¿Qué? Te felicito, Freuleg. Almirante, por lo visto, aún no estamos perdidos del todo. Es solo una ventaja temporal. Eso queda por verse. ¿Cuál es la situación, Freuleg? Les hice perder la maniobrabilidad. Y el control de los proyectiles los tenemos ahora nosotros. Bueno, Almirante, debo admitir que ciertas ventajas están de nuestro lado. Incluyendo el cilindro de gas que tuvo la gentileza de devolverme para analizar. No creo que sea suficiente para lograr su propósito. Solo tengo una meta. La destrucción de las ciudades aliadas. Y puedo cumplirla aquí y ahora. Quítense esos trajes. Los necesitamos. Vamos. ¿Qué se propone? Las grandes ideas son básicamente simples. Usaré los proyectiles del Sibio para volar sus ciudades. Paterson, ¿cuál es el último reporte de daños? Podemos maniobrar, señor, pero poco a poco. Dentro de 30 minutos todo estará reparado. ¿Qué se supone? Seabue, el almirante Nelson. Seabue, Nelson. ¿Puedes oír y me cambio? Seabue, Nelson. Si me oyes, por favor, responde. Paterson. Sí, señor. Ve a proyectiles de inmediato. Quiero equipos de buceo para cinco hombres. Iré a buscar al almirante. Entendido, señor. Segundo a sala de control. Emergencia en proyectiles. Adelante, por favor. Paterson. ¿Qué pasa, Chip? La puerta está cerrada. Parece que Froelich entró por el conducto del aire. ¿Te comunicaste con él? No, Lee. Trata de entrar. Te mandaré herramientas. Entendido. Paterson, lleva explosivos y sopletes para que puedan entrar a proyectiles. Sí, señor. Proyectiles. Aquí el Capitán Crane. ¿Está ahí, Froelich? Puedo oírme, Froelich. Sé que está allí. Si puede oírme. Tome el micrófono y conteste. Froelich. Aquí el Capitán. Respóndame. El pobre Capitán parece preocupado. Lástima que no se dé cuenta de que debería preocuparse un poco más. Oiga. No puede arrojar ese gas. Mataría a todos los que están a bordo. Es posible que lo haga. Ya veremos. Nelson, sus hombres tratan de forzar la puerta y entrar. Es preciso que me deshaga de ellos. Necesito tiempo para apuntar los cohetes y activarlos. Froelich. Adelante. Espere un poco. ¿Sí, almirante? Nos matará a todos. El gas circulará y volverá aquí. Mire, es mejor que cerremos los conductos si queremos tener una oportunidad de salvarnos. Es mejor que cerrar las列 a los cohetes. -100, eso es mejor que cerrar a todos los cohetes. ¡No, Froelich! ¡Froelich! ¡Los positivos! ¡Froelich! ¡Dispáralos! ¡Vamos! ¡Deberíamos... ¡Dispáralos! ¡Los cohetes! ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! El capitán me dijo que le trajera esto, señor. ¿Cree que será suficiente para abrir la puerta? Muy bien. Ayúdame. ¡Ayúdame! No, no, no. ¡No! Sala de control. El proyectil... El proyectil número cuatro fue disparado. Blanco desconocido. Disparen un interceptor. Disparen un interceptor, repito. Disparen un interceptor. ¡Harry! ¿Puedes oírme? ¡Harry! ¡Harry! Está listo, señor Morton. Muy bien, apártense, prepárense. Enciéndela. Está vivo. Llévenlo a la enfermería. También a Sharky. ¡Vamos! ¡Muévanse! El interceptor se acerca. Hará contacto enseguida. ¡Suscríbete a mi mayor parte! ¡Muévanse! 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 Gracias. Recibí el informe médico de Washington, Harry. Analizaron las muestras del gas que viene en ese laboratorio. Una solución de ácido pentolítico que hace caer en la inconsciencia. Se revive con aire fresco. En ciertas cantidades es posible que conduzca a un estado de... animación suspendida. Obviamente eso es lo que les pasó a Von Neuberg y a Froelich. Durante 35 años permanecieron en ese estado, el cual fue interrumpido por mi llegada. Es posible que sí, Lee. Me pregunto... ¿Qué es Harry? Bueno, me pregunto si Von Neuberg y Froelich fueron los únicos que inhalaron ese gas. O si hay algún otro que... ¿Que esperará un tiempo para conquistar el mundo otra vez? Sí, es posible. Bueno, dejemos de pelear la Segunda Guerra Mundial y volvamos a Santa Bárbara. A la orden, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!